Gracias por continuar con nosotros. Un nuevo lote de vacunas de la farmacéutica AstraZeneca ingresó en horas de la madrugada. Veamos más detalles en la siguiente nota. El Salvador recibió el vigésimo primer lote de vacunas anti-COVID-19 mediante la compra directa con la farmacéutica AstraZeneca. Son un total de 163.200 dosis del fármaco, el cual fue directamente trasladado al Centro Nacional de Biológicos en Soyapango para garantizar el cuido de la cadena de frío y conservar las vacunas en óptimas condiciones. Posteriormente, serán distribuidas a los diferentes centros de atención habilitados para que más salvadoreños accedan al proceso de inmunización. Con este nuevo cargamento de vacunas, El Salvador alcanza la cantidad de 7.087.180 dosis que han arribado al país desde el 17 de febrero y permite avanzar en la estrategia de vacunación de 4.5 millones de ciudadanos. Hasta la fecha, se han aplicado 3.638.261 dosis de vacunas anti-COVID-19, de las cuales 2.300.055 corresponden a la primera dosis y 1.338.206 completan el proceso de vacunación con la segunda dosis. Se mantiene el llamado a todas las personas mayores de 18 años para poder iniciar cuanto antes su esquema de vacunación para garantizar la salud en el territorio. Para Noticiero Hechos, Brenda Alas.